Música Tú vienes para acá, cuando el torno te adora, pero te adoraba en un momento muy especial de tu carrera, y tú saliste y te la jugaste, ¿qué fue lo que pasó? Me la jugué, me la jugué, entre enero y septiembre, que fue que me mudé aquí, tuve en tres películas, o sea que ya la cosa por fin estaban, ya la gente ya estaba viendo que Mario no es solamente un presentador, también es un actor. Y en ese momento ya, ya yo había tomado una decisión, que era de venir para acá, y yo dije, si aquí yo estoy cogiendo lucha, y allá yo voy a coger lucha también, vamos a cogerla allá, porque como quieren que todo allá es difícil en Santo Domingo, y para todo hay que coger lucha siempre, y yo dije, pero a veces a uno le tiene miedo a intentarlo fuera, no hay que tener miedo, y para serte honesto, me senté en... En abril del 2016, puse un papel blanco frente a mí, una taza de café, y yo dije, ¿qué yo quiero lograr? Y lo escribí en una esquinita de la hoja, y luego fui como que llenando eso, como con un mapa, buscando ideas de cómo yo pudiera llegar así, y tengo la hoja, la tengo, la voy a marcar un día. Y comencé a ver, yo dije, ok, o yo hago aquí una película que tenga una repercusión internacional, que aunque la hagan, ¿quién me asegura a mí que yo voy a estar ahí? O yo me voy donde las cosas están pasando, y puse New York, y puse Los Ángeles, y yo dije, bueno, no me voy a ir para, de que llegue yo, soy actor, deme un papel, y dije, no, déjame ir, déjame ir a estudiar. Entonces, me puse eso, buscó una escuela, y todos esos pasitos que yo hice en una tarde de abril, lo he dado así, estoy ya más cerca de donde, de lograr lo que vine a lograr. Bueno, hablemos de esos pequeños pasitos, o grandes pasitos, que significan mucho en tu carrera. ¿Cuáles fueron, cómo se han ido dando, para que Mario hoy se sienta más cerca de esa gran meta? ¿Cómo se han ido dando? Bueno, lo primero fue desde allá, que comencé a contactar escuelas, audicionar para escuelas, conseguí escuelas que me aceptaron, luego, ¿cómo yo pago eso? Teniendo responsabilidades con mi familia y dos hijos, bueno, me moví y conseguí una beca, que yo tenía con las notas del colegio, yo aplicaba becas, pude haber aplicado en cualquier momento de mi vida, pero nunca me puse para eso, y resulta que yo fui, hice mi proceso, y pa, me salió una beca para venir a estudiar para acá, yo, perfecto. Y ahora, como yo me mantengo allá, un préstamo, ya yo tenía dos préstamos metidos allá, que yo viniera entrando. Oye, ¿tú sabes cómo en la película, los tigres, la gente sale, y como que le explota todo atrás, así como los superhéroes? Así mismo, yo vine de Santo Domingo, explotó todo atrás, mi cuenta de banco, todo mi asunto, todo bien, pero vine para acá, y me tiré, y me lancé. Y pasé los dos mejores años de mi vida, quizás, que fueron dos años metido en una de las mejores escuelas de aquí en Nueva York. Todos los días estudiando, todos los días haciendo estudios de escena, Shakespeare. Eso fue increíble. Y también, disfrutando del anonimato, por decirlo así. Pero entonces, ¿entras a Telemundo? Bueno, primero me gradué de la escuela. Ajá. Primero, se me arma un lío, porque yo vine con una visa de estudiante, y quería sacar una visa de artista, y yo con todo mi asunto, que ya tenía mi abogado y todo eso, y cuando empezamos el proceso, ya con todo mi folio, con entrevistas, ya que demostraban que yo tenía una carrera dominicana. De verdad, yo hice magia para yo lograr durar un año y medio aquí, sin papeles de trabajo. Cualquier cosa que yo podía hacer aquí, por debajo de la mesa, que no me quiten mi papel aquí, cuidado, ¿verdad? Cualquier cosa que yo podía, para ganarme, porque tenía la responsabilidad de mis hijos, y tenía yo también, yo alquilaba una habitación aquí, entonces. ¿Y qué tuviste que hacer? Yo hice magia, clara de dinero, y con los préstamos de allá, y los niños, y mi familia, porque mi mamá también, tengo responsabilidad con mi mamá, y lo logré. Después, entonces, en ese transcurso, me reencuentro con la que es mi esposo ahora mismo, y nos casamos, y cuando salieron ya los papeles de trabajo, ya yo había comenzado a hacer contacto en Telemundo, había incluso audicionado en Telemundo, a ver si podía conseguir un trabajo ahí, pero no daban visa de trabajo, yo tenía que tener mis papeles para poder trabajar ahí, y ya yo había hecho contacto en un teatro, yendo a ver repertorio español, que es el teatro latino más importante, yo comencé a ir viendo en el público, y me quedaba, y hablaba con los actores, y hay una actriz dominicana, que fue la primera que me invitó, Maite Bonilla, y comencé a conocer chin a chin a todo el mundo, que cuando ya me llegaron los papeles, ya vi una propuesta de trabajo en Telemundo, y después me llamaron por una lectura de repertorio, y ya, me llegaron los papeles en septiembre, comencé en Telemundo en octubre, y en diciembre entré al repertorio español, pero ya porque había hecho todas las, o sea, todos los contactos, todo el asunto, sí, 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 sí. Y entonces entras a Telemundo, estás haciendo teatro. Entro a Telemundo, en acceso total, haciendo noticias de entretenimiento, en la mañana, a esa hora creo que era a las 10, ahora a las 11, y luego me invitan a una lectura de una obra, que es La breve y maravillosa vida de Oscar Wao, que resulta que es mi libro favorito, desde que lo leí en el 2008, y en esa lectura había una persona sentada en el público, un señor que no saludó ni nada, ese era el director del teatro en el momento, y me mandó a llamar para audicionar para otra obra, que es La Celestina, entonces entré en La Celestina, luego hice Filomena Marturano, hice otra obra más, y luego hicimos un año después, la breve y maravillosa vida de Oscar Wao. Cuando comenzaron todas las funciones sold out, el público dominicano cuando vio que esa obra estaba ahí, se llenó, creo que tenemos el récord del teatro, no sé si ya lo rompimos, pero estábamos a punto de romperlo antes de la pandemia, de la obra que más tique ha vendido en ese teatro, y es una obra donde hay actores dominicanos, dirigida por un dominicano, el que hizo la adaptación que es dominicano, y eso es Santo Domingo, y hablando dominicano que tú no te imaginas, y eso ha sido un orgullo grandísimo, porque es mi cultura, es lo que traemos nosotros los dominicanos, demostrando que tú sabes que estamos aquí en New York, New York es de nosotros, New York es más dominicano que cualquier otra cosa. ¿Y cuál es la experiencia, esa experiencia tú, habiendo trabajado con dominicanos allá versus con dominicanos aquí? ¿Tú piensas con los dominicanos de aquí? Es muy similar, sí, es muy similar esa camaradería, esa energía que tenemos, y aquí la diferencia, la mayor diferencia que yo diría entre Telemundo y lo que hacía en Dominicana, es que aquí yo tengo un poco más de responsabilidad, aquí las historias las creo yo, aquí las historias yo las coordino, salimos y grabamos, yo llego, veo el material, yo preparo la edición, que en Dominicana no era así, yo tenía un productor siempre. ¿Y tu esposa qué dice de ese ritmo de trabajo tuyo? A mi esposa le gusta más el trabajo de la televisión que a mí, el trabajo de presentadora de televisión, a ella le gusta, le encanta, ella lo vive, ella le apasiona, mi esposa era bailarín y también hizo algo de televisión, y ella, todos los logros que yo hago, ella lo está viviendo como si fueran de ella, o sea que ella me apoya en todo. Aunque tú no tienes vida social. Aunque yo no tengo vida social, y aunque no me pase casi tiempo en la casa tampoco, porque siempre estoy trabajando. La responsabilidad de padre, estando en Nueva York, sabiendo que estás buscando nuevas oportunidades, sin embargo, hay que alejarse. Lo más irónico del mundo. La historia más irónica del mundo es esa, o alguien que quiere, o sea, yo que quiero, fue por los hijos míos que yo dije, ¿qué quiero lograr realmente en mi vida? Porque yo antes, dime tú, uno vivía la vida, tenía un buen trabajo, me iba bien, yo estaba tranquilo, yo no pensaba a largo plazo, no estaba planeando nada, estaba viviendo la vida y la vida me estaba mandando cosas maravillosas. Pero ya cuando tú eres padre, ya tú dices, no, espérate, yo tengo que crear un futuro para mis hijos, que yo lo voy a dejar a mis hijos, oye, pensando desde ya a largo plazo, desde que yo supe que yo iba a ser papá, fue como que hubo un switch en mi cabeza. Y tratando de buscar un mejor futuro para ellos, es que yo vengo para acá. Pero para venir para acá y lograr lo que quiero lograr y lo que estoy logrando, tuve que alejarme de ellos. Esa es la historia más irónica del mundo. Y esa responsabilidad, quizá cuando te faltaba, de pronto, para pagar la habitación, o para resolver una cosa u otra, y saber que la responsabilidad ya estaba. Mira, yo armé lío, que eso no tiene madre, pero al final, todo valió la pena. Pero, ¿tú vas a quedar aquí de por vida, o tú piensas que algún día...? Yo creo que yo me voy a quedar aquí de por vida. Yo siempre voy a vacacionar allá en Dominicana, pero así de que trabajo ya, yo me quiero meter lleno. Mira, lo mejor está pasando ahora, que después de ya un buen tiempo audicionando, me comenzaron a llegar los papeles, que es lo que les hemos comentado todavía. Yo en noviembre del año pasado, audicioné para un papel, un co-star, en una serie que se llama The Blacklist. Mano, la luz está cerrada. Mano, no hablo español. Y me llegó la audición, y yo no sé por qué yo sentí, desde que leí la descripción, yo dije, esto es mío, agarré, grabé la audición, la mandé, me llamaron, como a la semana, yo estaba en el supermercado, y yo, uuuh, porque te voy a decir algo, yo he audicionado mucho, yo he audicionado toda la semana, tres y cuatro veces, y aunque no me cojan, yo lo adiciono y yo me olvido. Porque si me pongo a estar queriendo cada una, y pensar en eso, me voy a deprimir. Yo conozco muchos actores que se han retirado porque no aguantan eso. Y me volvieron a llamar para otro, y me volvieron a llamar para otro, y tengo el lunes otro episodio más. ¿Y eso es una serie de cuál? Es una serie de NBC, ya va por nueve temporadas, la acaban de renovar para una décima. Yo estoy esperando a ver que le den un poquito más de background a mi personaje, a ver si lo quieren explorar un poco más. Porque pasa en serie que comienzan los personajes que están ahí, ni hablan, y de repente ya en la segunda temporada comienzan a buscarle y a entrarlo. Bueno, uno de los principales empezó así, siendo el guardaespada del protagonista. Y yo soy uno de los tipos que trabaja con él, uno de los matones. Llámate a uno. Sí, sí, sí. Entonces después audiciono para otro personaje y me pasa lo mismo para otra serie. Lo veo y yo digo, no, esto es mío. ¡Pah! Audicioné. Me dieron el papel al otro día, me anunciaron. Fue algo a última hora y fui y grabé, ahí me mataron a mí. Dime del teatro brevemente, actualmente, en qué punto estás y los siguientes pasos a dar. En general, te lo voy a decir. Yo sigo en Telemundo, estoy haciendo ahí el clima y el tráfico en primera edición y al mediodía. Y también acceso total eventualmente, luego de abril, que termine este periodo, vuelvo a acceso total. Estoy en el teatro, en la breve y maravillosa vida de Oscar Guao. Y estoy en Filomena Marturano. Y aparte de eso, estoy haciendo episodios en Blacklist y espero seguir estando ahí. Y los próximos pasos son esos, tratar de entrar al mundo de la televisión y tratar de que ya con estos créditos que estoy consiguiendo, eventualmente conseguir un personaje regular, que eso será lo mejor. Porque ya la gente te comienza a conocer de otra manera, ya como quien dice, ya tú te metes con los dos pies en la industria y también te da cierta estabilidad. Porque ya cuando tú entras a un personaje regular, ya son otras negociaciones y todo eso. Te da cierta estabilidad. Y luego de ahí, entrar al mundo del cine. Y luego de ahí, hacerlo lo mejor que yo pueda y ver si me gana un Oscar, que eso es lo que yo estoy tratando. Yo dije, mira, yo me voy a ir a Estados Unidos a buscar un Oscar. Y aunque no lo logre, sé que voy a lograr más que si me quedara aquí. Y en eso es lo que estoy. Y la hojita del plan. Ese es el, lo que está en la esquinita es eso. Y ya yo voy a ir. Y empezamos aquí atrás. O sea que vamos bien. Vamos muy bien. Y sabemos que vas a seguir alcanzando importantes éxitos. Y en ese camino es importante que tú sepas que nos sentimos muy orgullosos. Ay, gracias. Estás tirando para adelante como es. Gracias. Gracias. Muy orgulloso también de ti. Y veo todo. Me paso más viendo en mi Instagram en el 90% dominicano. Estoy más pendiente de ustedes que cualquier otra cosa. Porque está un pie aquí. Y un pie, el corazón lo tengo allá. Es así. Completico. El corazón mío está allá en Dominicana. Y eso es lo que está aquí. CC por Antarctica Films Argentina